Hola, hola mis amores, bueno pues hoy tengo aquí un vídeo de haul de ropita de Shane y os digo que esta vez es un poco pues con ideas de San Valentín que si corazones, que si rojito, que eso siempre triunfa así que pues bueno, aquí va pues eso, lo que yo he elegido para San Valentín que espero que os guste lo primero que elegí es este, bueno es un conjunto, vale viene tipo americana que viene así por aquí fruncidito, que viene así con gomita y luego viene en pantalona conjunto, o sea es un traje a mi realmente si que me gusta, o sea, porque es un look, pues eso, al final, a ver a continuación os pondré el vídeo de como yo me lo he puesto con los taconazos con esos taconazos no es algo de look diario, pero es muy ponible, quiero decir, vale pero incluso con unos buenos tacones vas a un evento o a una comunión, pues oye elegante y vestida y pues eso, lo cogí en rojo, porque el rojo que te cojo, pues es de San Valentín ¿qué más salgo con este look en el vídeo? para que lo veáis el bolso este que me encanta o sea, me encanta, me encanta, me encanta o sea, preciosísimo, de verdad tengo una boda en verano, que no sé qué vestido llevaré, porque decía un vestido pero luego lo veréis y no me acaba de convencer, ahora este bolso, sé que lo voy a llevar y me va a ser más complicado decir un vestido teniendo ya el bolso de anticipo, pero es que es preciosísimo y la verdad que con otros colores va a ser fácil, en cualquier vestido le va bien también tiene aquí la cadenita, por si la queremos poner, pero vamos, que así tipo con la manita así queda preciosísimo, ahora lo vais a ver en el vídeo a continuación, porque como no es lo mismo que yo os diga ay, qué bonito, qué bonito, que verlo en persona pues ahora a continuación vais a ver el vídeo aunque primero os digo que lo cogí de la talla L ¿vale? para que os guiéis un poquito eso con las tallas aunque yo siempre lo que os digo, me mido todo y cojo todo con las medidas con centímetros para no equivocarme, lo que os digo dentro de vídeo bueno ahora en este look os voy a enseñar estos pantalones, que la verdad que a mí me gustan mucho bueno realmente yo creo que más así pantalón, que tiene como la solapita esta tipo falda pantalón pero bueno es pantalón, me encanta, porque tiene así como esos destellos así un poco pues eso, que brillan y tal, con botoncito ahí dando un toque, no sé a mí la verdad que me gusta, se abre así por este lado que pone con la cremallera y pues eso, que es así muy... a ver es cortito eh, es para un día en plan de cena o algo así de cena de San Valentín o algo así, pero es muy bonito, muy bonito luego con qué lo puse en el vídeo, pues con esta camiseta, espérate que claro me la puse por debajo, como no, pues eso, corazoncito de San Valentín eh y esto es lo que os digo, a ver espera, primero os voy a decir, pantalón este es de la talla porque luego siempre me preguntáis y así pues ya os lo digo, también es la talla L vale, para que os veáis, y luego la camiseta vale, la camiseta la acabo de mirar aquí atrás y es la 3XL no me digáis por qué la cogí tan grande, yo creo que fue un error o algo porque, eso que os iba a decir, me queda enorme, o sea, me queda enorme así a mí me gusta como más ajustadita y eso, pero bueno, queda igual, así arremangada va bien e incluso si se mete por debajo del pantalón también va bien ahora, como consejo, pues 3XL no cojáis, bueno, dependiendo de la talla que necesitéis pero yo creo que fue un error más bien pero bueno, me gusta porque es negra básica, pero tiene así corazoncitos que le da un toque y con este look también puse estas botas, vale que de primeras, o sea, me encantan porque así con las tachuelitas bueno, a ver, a mí la bota en negro es algo que me encanta porque es súper ponido pero las tachuelas pues le da un toque diferente, para no ir siempre igual tiene por aquí la cremallera para ponérselo más fácil y muy bien tiene también un poquito por aquí así de pelito por dentro, que arriba, no sé, me gusta mucho tiene tacón también, que van así altas y me gustan lo que sí que igual son de estas nuevas que se llevan ahora que esto es más grande de lo normal y yo al principio es como que las veo que me hacen un pie muy grande pero es acostumbrarse porque es que es la moda, se lleva así ahora y bueno, que me gusta total que ahora vais a ver el vídeo y bueno, lo que os digo siempre, yo el calzado cojo siempre una talla más yo utilizo una 38 de normal, pero esta es una 39, vale pero siempre con todo el calzado de Shein, cojo una talla más en Shein, vale así que ahora vais a ver el vídeo para que veáis como me queda todo puesto a ver, que está aquí la flor que dice que me quiere ayudar pues tienes que presentar este jersey, dices de qué color es, qué tiene, de dibujos y las cosas el de color naranja el de color naranja, y tiene corazones corazones para San Valentín si y que más pues es así un poco suavito, ¿verdad? es calentito, ¿a qué es calentito? si si, tiene salones rojos así entonces pues eso, este es un poco cortito pero aún así me gusta este tipo de 36 no hace falta que tampoco sea más largo esté así bien, así caídito y me gusta y el largo de mangas también es súper bien aquí más ajustado nada, este me ha gustado, la verdad así que eso, os pongo el vídeo para que veáis como me queda puesto lo que sí que la talla es la L, ¿vale? a ver, ahora os enseñamos este súper vestido que yo lo he cogido de intención, pues eso de la boda que tenemos en verano de primo pues os digo, pues ya lo llevamos ¿qué pasa? que no que no, porque yo luego con esto como que me veo así mucho faralá en los hombros en los brazos y no me acabo de ver convencida aunque es muy bonito eso para una ventre y tal, bien pero bueno, yo ya os digo que no me veo por otra parte, ¿qué pasa? es una XL también no sé por qué cogeis a talla porque me queda grande esto es elástico y ya lo vais a ver luego en el vídeo después he cortado así la mano agarrándome la parte que me sobra y como que se ciñe más y queda mejor si no, como que queda muy amplio bueno entonces eso sí que me gusta me gustan las lentejuelas me gusta también suavito así de terciopelo por debajo tiene una raja ahí bien larga en la pierna aparte es largo el vestido me gusta pero bueno es talla grande y esto no me acaba a mí de encajar que si ya veo que me gusta lo puedo meter si veo que me gusta pues oye al final le hago un remiendo lo pongo más pequeñito y ya está pero que no me acaba a mí de convencer total eso que os pongo el vídeo para que veáis como que ha puesto a ver ¿te enseñas este? a ver este vestido lo primero que os digo es que si ya me haces que se hacía tiempo ya diréis uy Nerea este lo tienes bien lo cogí hace pues hace un año con Shane yo creo que fue la primera colaboración me encantó ¿qué pasa? que yo ya adelgace me queda grande y como me encantaba dije pues lo vuelvo a coger y como me hacía coger así con cosas rojas para San Valentín digo pues aprovecho y lo cojo ahora total te explica eso es el vestido el rojo entiende por círculos lunares de ascos y aquí que tiene así en el hombro así como como un vestido como un vestido porque es un vestido claro tiene así esta sola pinta por aquí que queda muy bonito así y es que ya os digo yo lo cogí ya el año pasado y me encantó entonces este año para el veranito o en semana santa si hay algún sitio de vacaciones de la playa pues ya tengo un vestidito mira, mira, mira aparte que el rojo a mí me gusta mucho como me queda ¿por aquí? esto ¿y este? ¿por aquí? ¿y este? ¿por aquí? ¡ah! ¡graciordísimo! pues nada también es una talla L y eso os pongo el vídeo para que veáis como me queda puesto bueno que estoy yo aquí con el cachondeo San Valentín pero realmente ¿qué manda San Valentín? que San Valentón ahí queremos traer el amor todos los días del año pero bueno como es una fecha indicada pues oye aquí se pone lo que le mandan y San Valentín para eso espero que os haya gustado el vídeo de hoy que si compráis alguna cosita o esto otra cosa contármelo por supuesto os recuerdo por aquí mi código descuento que para que lo aprovechéis porque es un 15% que bienvenido sea y nada que si os ha gustado el vídeo dadle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre que espero que estéis todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo ¡chao!